Cho-o es un perro, estúpido, hijo de la miana Me encanta matarlo en el Grand Theft Auto 5 Cuando le aviento una granada directo a su casa Y acaba explotando, se acaba quemando Todo destrozado, todo ardido, el puto perro de mierda A mi me encanta verlo muerto Cuando aviento su pelota donde están las vías de tren